ahora vamos a coger unos hinojos estos están en plena temporada ahora y cojeremos siempre por la cepa, que se vayan quedando así luego iremos quitando las hojas más viejas y nos quedaremos con las hojas más tierras y lo que es la cepa ahora ya hemos limpiado los hinojos, vamos a trocearlos y siempre por los sitios más tiernos bueno, añadimos un poquitín de aceite de oliva a continuación vamos a añadir la carne, que a mí me gusta mucho el sabor de la postilla de jabalí con el pollo, el sabor que deja para que se vaya cociendo la carne un poquito, añadimos un poquito de sal bueno, pues ahora vamos a añadir lo que son las hojas y el pimiento verde a ver y ahora las patatas, vamos a añadirla también, pero que a todas, a trojitos así yo no acabo de romperla del todo y acabo rompiéndolo con los dedos un poquito vamos a coger el tomate deshidratado, ¿vale? yo lo corto a trojitos así y lo añado el tomate deshidratado se queda así, bueno, yo luego lo dejo deshidratado con sal y lo llego a meter en aceite con unos ajitos, le he dado al guiso un toque muy bueno cogemos un ajito yo lo hago así que es para mí más fácil y lo voy troceando así pues nada, pues ahora ya que está todo bien suscrito la verdurita que hemos puesto en la carne también, ¿vale? añadimos agua lo cubra todo bien el agua y ahora más o menos durante 20 minutos que hierva bueno, pues ahora ya lleva media hora hirviendo vamos a poner una hojita de laurel y un poquito de colorante un poquito de colorante vale ahora ya ponemos los hinojos y así 10 minutos bueno, pues para la cantidad ya de caldo que hay lo hemos probado ya de sal y todo y está ahora para añadir el arroz ¿vale? vamos a añadir para tres personas más o menos ¿vale? una tacita así más o menos dos y tres y ahora cocemos durante 15 minutos el arroz ya está un arroz meloso con hinojos ¿vale? vamos a emplatar este arroz pues comerían tres personas aquí más o menos una ramita de romero y hasta acaba la receta y y Gracias por ver el video.